Lo que a mí me parece clave en la educación es que cada persona es un individuo. Entonces, me parece muy sano dentro de un marco, y ahí es donde empieza para mí la creatividad, donde tú dentro de un marco, que es la malla curricular nacional y lo que tú le quieras sumar, tú te dediques y encuentras la fórmula que el método como tú enseñas sea lo más variado, adaptable, individualizado posible, para que llegue a la persona que lo necesita entender. De acuerdo a un estudio de 2013, por una firma consultora llamada Sherpa, el teatro del lago ha reducido el gap, o sea, la diferencia entre quienes tienen más recursos, los más ricos, y esos segmentos de la sociedad de bajo nivel de desarrollo. Contame un poquito más acerca de este trabajo que hacen. Cuando iniciamos decíamos, démosle una misión educativa, o sea, enfoquémonos que el artista que finalmente después de haber viajado tanto, que no esté solamente hora y media en el escenario, sino que aprovechémoslo mejor. Entonces nosotros ya cuando seleccionamos los artistas hoy en día ya pensamos así, ya decimos con quién podemos hacer un buen trabajo educativo. Y obviamente con eso aprovechamos cómo capacitar a los profesores, aprovechamos, muchas veces hacemos open call con academias, o una orquesta, o trabajamos con los profesores de los coros. Entonces hemos tenido, no sé, 600 voces de chicos que todos han aprendido como las mismas canciones, han tenido un poco las mismas capacitaciones para poder unirlos después en el escenario. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Denitricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Denitricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes, que potencian la transición hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín que enviamos en LinkedIn donde van a poder ver también cada una de nuestras novedades y cada uno de los lanzamientos de estos episodios del podcast que a partir de enero 2024, la temporada número 3, es uno por semana. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña y unos likes, un rating en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast. Esto nos ayuda a generar más y mejor contenido y a poder potenciar ciertamente este trabajo que hacemos con tanto corazón y con tantas ganas. Así que, sin mucho más, nos metemos ya en profundidad en este episodio. Tengo un gran gusto, un gran honor de una super power entrevistada, pero power power. No es que las otras no hayan sido power, pero en este caso lo es. Voy a hablar, vamos a hablar acerca de creatividad, de innovación, economías creativas, inclusión, arte y, claro sí, frutillar en especial y de Chile. Estoy hablando de Nicola Gis. Con ella vamos a hablar acerca de todo esto y mucho más y la voy a presentar ahí directo. Nicola es nacida y criada en Chile con 20 años de estudios y experiencias profesionales en el extranjero. Es una constante embajadora, y ahí vamos a ver un poquito más por qué, entre Europa y Latinoamérica. Sus últimas dos décadas las ha dedicado al fomento del talento como territorio, siempre en torno a la obra bicentenaria de Chile, que es, sin dudas, el Teatro del Lago. Este teatro desde el fin del mundo de Frutillar, del cual hablaremos hoy. Y Frutillar como ciudad creativa declarada por la UNESCO. Entonces, el Teatro del Lago, desarrollo de Frutillar al Mundo y también promoviendo una nueva forma de educación a través del colegio Copernicus y Copernicus Lab. Además, es cofundadora de Patagonia Collab, su family office Wild Patagonia, donde están todas estas organizaciones, estos proyectos que hemos comentado. Y también, como primicia, ha sido nombrada y felicitaciones como cónsul honorario de Chile en Salzburgo, que ahí nos va a contar un poco más de todo esto, me parece fenomenal. Ganadora de cinco veces el premio de las 100 mujeres líderes en negocios y sociedad. Mujer Impacta, entre muchos otros más galardones. Cuenta con estudios ligados a música y management en Argentina, Chile, Alemania, Sudáfrica, Francia, Estados Unidos, España y mucho, mucho más. Y esto sigue y seguiría. Bienvenida, querida Nicola, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Gracias, Dani. Bien largo tu buena introducción. Te agradezco. Bueno, tenemos mucho para hablar y voy a arrancar. Primero, quiero, como hago con cada entrevistado o entrevistada, agradecer el lugar o el espacio donde los voy conociendo. Y acá quiero agradecer a mi gran amigo Sebastián Saavedra. Te mando un abrazo, le mandamos un abrazo a Sebas por generar este vínculo tan virtuoso. Así que muchísimas gracias por esa confianza y generar este espacio. Bueno. Gracias, Sebastián. Ahí está. Le mandamos un abrazo. Siempre arranco con una frase, como te comentaba. En su libro Reimaginando Chile, la consultora McKinsey, en el 2022, vos saliste a compartir varias cosas acerca del Chile futuro. Chile que queremos. Necesitamos un equilibrio en el cual el valor de la cultura y las artes constituyan una base relevante para el desarrollo en general. No solamente de las economías, sino en torno a la humanidad. Por favor, contame, contanos un poco qué quisiste decir con esta frase y qué importancia tiene para vos. Muchísimas gracias, Dani. Una buena frase para iniciar. Yo creo que la base, la base del ser humano de por sí es una persona llena de arte, llena de habilidades, llena de lados muy positivos, de valores. Y si eso no lo reflejamos en la sociedad, no lo reflejamos en los negocios, la forma de unirnos, de comunicarnos, la forma de vivir, de convivir, yo creo, ahí estaríamos muy, muy perdidos. Entonces, yo creo que es una base absolutamente relevante que tú la ves hasta en los griegos, los romanos lo han tenido, yo diría los griegos, muy presente. Y eso yo siento hoy en día, si nosotros hemos perdido algo, son en gran parte los valores y los valores en sí. De por sí, ya te dan una base de unión, de convivencia. Nosotros, aunque hablemos otros idiomas, para mí es un tema de cultura. Si nosotros nos entendemos, nosotros tenemos esa empatía de querer combinarnos, querer fortalecernos, querer ser algo positivo en este mundo. Yo creo ahí donde realmente dejamos los impactos y realmente se refleja y uno recibe demasiado de vuelta. Y hablaste de esta base importante. Cuando hablás de valores, también hablás, en su momento, también hablaste de cultura, ¿no? Me quiero detener ahí un poquito. Vos también hablaste en otros espacios acerca de que necesitamos un ecosistema cultural. Un ecosistema cultural en el territorio y en el país, ¿no? El desarrollarlo. ¿Qué es un ecosistema cultural? ¿Cómo se compone? A mi juicio no es un tema de si te gusta o no te gusta la música popular, o la clásica, o la danza, o el ballet, o el folclore. A mi juicio es justamente esa diversidad que te da los frutos, eso que te da la vivencia, que te da la vida, eso de que cada uno tiene su forma de ceja o expresarse, y te hablo de las artes y las culturas, y de valorarlo, de realmente respetarse y de hacerlo compartir. O sea, uno aprende siempre. Y no sé, donde yo más me he entretenido, como en los últimos años, que hemos tenido la oportunidad de poder combinar multidisciplinariamente la diversidad de las artes en producciones. No te quiero decir que abarquemos todas, pero yo creo que el hecho de combinarlas las hace mucho más fructíferas. Y eso, o sea, yo siempre he soñado, disculpa, pero siempre he soñado con eso, con tenerlo a lo largo del país y podés compartir. Perfecto. A eso me quería meter. Voy a pasar por este punto que tengo que pasar. El hombre visionario, como el artista Hernán Puelma lo plasmó en la obra a tu padre, Guillermo Gis, quien puso la piedra fundamental, se dice, la piedra basal del Teatro del Lago. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito acerca de la historia, de la visión, sobre todo del Teatro del Lago, el trabajo que hacen del teatro, la fundación, lo que han hecho, lo que viene. Mira, tú sabes que mis padres ambos son alemanes, llegaron a Chile, el papá en el 48, mi mamá en el 59, y mi padre arrancó desde la nada, venían de la guerra, ambos habían pasado tres años por la guerra y habían salido los 15 años del colegio, tuvieron ya que hacer los trabajos que había que hacer, la diversidad de experiencia, digamos, o de iniciativa que le pedían a cada uno, mi padre como soldado, y que después saltó del camión de los rusos y estuvo de prisionero con los americanos, después estuvo con los ingleses, y mi madre que tuvo que reconocer aviones en la frontera de Polonia, y que después trabajó con una clínica de niños, dos años, y también antes de irse a otros países y después llegar a Chile. Yo siento que siempre nos han dado como los valores entre la cultura de Europa, hemos viajado todos los años a Europa, hemos visitado todo Chile, tú sabes que a los 11 años cruzábamos la cordillera de los Andes con 35 mulas, visitábamos, subíamos, no sé, a 5.000 metros de altura, eso nos duraba 10 horas al día en la mula, 10 días en las mulas, o 16 días de viaje, o sea, realmente un viaje muy aventurero, que no teníamos GPS, no teníamos radio, o sea, cruzábamos los ríos medio nadando con los animales y todo, fue toda una experiencia, y después ya a los 12 nos íbamos 3 veces a la Antártica, que hay mucho, también hay como, sí, porque se ha transmitido como 10 minutos en vivo todos los días en televisión, entonces hay como mucha información de esos viajes también, y siempre el papá ha sido como muy aventurero, entonces nos llevaba cuando se estaba recién construyendo la carretera austral, nos llevaba a ver cómo se hacía, o sea, siempre buscaba como un poco los límites, dentro, buscaba como las experiencias, buscaba como las aventuras, buscaba, yo te diría en ese sentido, caminos que no son muy comunes, o no son muy asfaltados, tal vez uno diría, yo creo que ahí uno aprendió la base en la educación que uno ha recibido, la base para pensar fuera de la caja, la base de Grech aportar al país, que siempre hacía algo muy de él, y sin duda Frutillat tiene una base histórica muy fuerte, de la cultura a los alemanes que han venido en 1856, eran 114 familias, y obviamente cada uno traía su forma, en parte su piano, su berlín, pero traía su forma en la cultura, sea en danza, en coros, y ahí se han mostrado muchas expresiones diversas de las artes en Frutillat, se han mostrado encuentros de teatro, había un pequeño escenario en el club alemán, en su época, de los años 50 y 60, había ese encuentro de corales que hacía Arturo Jung, y después se fueron como formando, a partir de ahí las semanas musicales, y las semanas musicales siempre soñaban con un espacio propio, entonces recién ahí entra el papá en el año 96, cuando se quema el Hotel Frutillat, que era el único terreno en la playa de la ciudad, él convenció al municipio en el entregaje de este terreno, semanas musicales de ese socio, y como termas de Puyegüe puso la primera monta, digamos, tazó el terreno, y puso los primeros montos para poder hacer los diseños, y poner una primera piedra, y seis meses después ya fallece, o sea, el papá tampoco nos dejó como mucho, como te diría, como un business plan muy claro. El plano, claro. Sí, sí, muy desarrollado, pero sí logramos, como ves con él, junto un poco los metros cuadrados, las dimensiones, el concepto en general. Qué interesante lo que decís, bueno, quizá después en algún momento pueda volver el viaje mula, que me quedó, ¿no? Como una cosa bien interesante, porque digo, me parece una experiencia tremenda, yo no lo he hecho, imagino el desafío que debe ser, y los aprendizajes que te puede llevar de eso. Pero entonces, tu papá puso esa piedra, o sea, no le dejó el business plan, pero sí le dejó la piedra, que es importante. Sí, 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 pregunta si quiero, pero como para ir un poco más para adelante, nosotros en realidad lo que nos tocó después, como que nos mirábamos entre los cuatro hermanos, y decíamos, bueno, entonces, ya que tenemos ciertos años, como que démosle estos empujes, y entonces todos los años íbamos construyendo y pasando el sombrero, y obviamente el frutillaje quedaba lejísimo, quedaba lejísimo. Yo decidí mudarme de Viena, yo estaba trabajando para la Filamónica de Viena en la administración, y había trabajado cuatro años con ellos, viajando por el mundo, tú sabes, cuando uno viaja, son 160 músicos, que eran todos hombres, como unos 120 iban de viaje, de giras, y llevábamos cuatro toneladas de instrumentos, íbamos con ocho conciertos a Japón, o íbamos diez días a Estados Unidos, o íbamos, hacíamos ropa en cinco días, o sea, de esas aventuras con los mejores directores, ellos no tienen director titular, entonces a mí me tocaba como 20 directores diversos, pero de muy buen calibre, durante el año con los solistas, con todo, y venía como de todo ese mundo, de la Viena, que es como una de las ciudades más admiradas y queridas del mundo para vivir, me fui a la playa de Frutillac, donde estaba el contenedor de la constructora, y empecé a contratar en algún minuto la segunda, o la primera persona, por decir, del equipo, y empecé con cuatro personas de pública, con el primer gato con botas, y decidí que no era suficiente, y nos subimos a Frutillac Alto, y ahí después de una hora de un toca puerta a puerta, conseguimos 60 alumnos, y así empezamos, así fue como yo te diría la aventura, después le dimos una emisión educativa, nosotros hemos recibido 250.000 visitas al año, unos 15.000 jóvenes, beneficiarios de caos, en producciones, en EduVidas, en butacas educativas, en programas, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa muy activa, muy interdisciplinaria, como te decía, y muy, yo te diría, lleno de jóvenes y niños, que yo creo, es uno de los impactos más grandes que he visto en el mundo. La ópera más sureña del mundo, 12 años de construcción de duración, y quiero hablar un poquito del trabajo que hacen, más allá del lugar que yo fui, dicho sea de paso, comento, no es que esto es un claim que estoy haciendo al teatro, simplemente porque yo fui por motus propio, aviso, es espectacular, es tremendo, y decís, bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer, claro, esto tremendo en el sur, Como al final, al final del mundo, como un faro. Pero lo que más me interesa hablar es acerca de los impactos, ¿sí? Ustedes tienen un gran trabajo en impacto social y demás que me gustaría conversar con vos. Acá, de acuerdo a la web, dice que básicamente, de acuerdo a un estudio de 2013, por una firma consultora llamada Sherpa, el teatro del lago ha reducido el gap, o sea, la diferencia entre los, quienes tienen más recursos, los más ricos, y quienes, y esos segmentos de la sociedad de bajo nivel de desarrollo. Entonces, eso es un lugar. Y lo segundo que me parece interesante para que puedas compartir un poco más de información es que, de acuerdo a un reporte de Credit Court, por cada dólar invertido en actividades, digamos, del teatro del lago, se asocian acciones beneficiarias por, 5.6 dólares. por cada dólar, 5.6 van destinados a actividades sociales, mucho más alto que en Finlandia o que mismo en Salzburgo, donde estás vos. Contame un poquito más acerca de este trabajo que hacen. Mira, yo creo lo maravilloso es que, de alguna forma, nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer con un teatro tan en una ubicación donde, en realidad teníamos prácticamente mil vecinos viviendo cercanos? Frutillaz mismo tiene unos 15.000 habitantes, hoy en día ya son 18, pero tiene supuestamente 40.000 parcelas vendidas y a la venta. Entonces, cuando iniciamos decíamos, démosle una misión educativa. O sea, enfoquémonos que el artista que finalmente después de haber viajado tanto, y sea a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica, o realmente el internacional, ya que viaja, que no esté solamente hora y media en el escenario, sino que aprovechémoslo mejor. Y en ese sentido, en vez de hacer un curso, o tener un departamento educativo, o tener una persona a cargo, o hacer un curso magistral, o una academia, o algo, decíamos, cada vez que hagamos algo, que tenga realmente una misión educativa. Entonces, nosotros ya, cuando seleccionamos los artistas, hoy en día ya pensamos así, ya decimos, ¿con quién podemos hacer un buen trabajo educativo? Y, obviamente, con eso aprovechamos cómo capacitar a los profesores, aprovechamos, muchas veces hacemos open call, con academias, o una orquesta, o trabajamos con los profesores de los coros, entonces hemos tenido, no sé, 600 voces de chicos, que todos han aprendido como las mismas canciones, un poco han tenido un poco las mismas capacitaciones, para poder unirlos después en el escenario. Hemos hecho muchas producciones, como los programas, si puedes bailar, que tú tienes 20 colegios, entre la diversidad de chicos que participan, sean públicos, sean privados, sean subvencionados, son edades de 13 a 21, es una mezcla, me tiene de por sí, de gente que ya han participado antes, que vienen por primera vez, son mujeres, son hombres, me tiene una cosa, que al final, se llevan la experiencia, la experiencia, de haberse atrevido, de subirse al escenario, de hacer lo mejor que ellos pueden entregar, de llevarlo a una producción, que realmente se ha aclamado por el público, eso yo creo que es realmente la gran diferenciación, y ese mismo estudio de impacto social, fue hecho antes de los grandes programas, que nosotros empezáramos, después bailar, puedes cantar, o las academias, entonces ya estábamos en 200%, estudios sin duda, nos llevaría a algo mayor, pero lo otro que yo aprendí, que había muchos cursos magistrales, donde los chicos, en una sola semana, tomaron una decisión, de por vida, de que si iban, estudiar arte, o que iban a dejar que el otro instrumento, y dedicarse a este, o etcétera, etcétera, o sea, había varias, varias de esas reacciones, que yo misma no me las esperaba, y que uno con, que los estudios, por suerte lo traen, para que uno también esté mejor que informado, y yo lo veo, a través de los programas, que hay varias chicas, que ya me han conversado, o padres, que me conectan, que me, que hablan, y hablan obviamente con los maestros, también hablan con la gente, que trabaja en la fundación, para decirles, que no solamente le ha cambiado la vida, a ellos mismos, sino a la familia, completa, y eso por un lado social, y después tú hablas como lo económico, tremendo, y el lado económico, que le llega como 3 millones, al año, de impacto a la gastronomía, otro 3 a transporte, otro 3 a botelería, son números también mayores, del mundo inmobiliario, he sabido de terrenos, que han subido hasta 50 veces, 50, mira, 50 veces, con el efecto, wow, sí, entonces, esto tiene que ser un estudio, de caso, de desarrollo local, de Harvard, escúchame, es buenísimo, solo con la inserción, bueno, nada menos, que con una inserción, y una tremenda inversión, pero digo, la inserción, de un tremendo teatro, como te moviliza una zona, con poca densidad habitacional, también, y lo otro que te decía, que yo empezaba, o sea, siempre existieron, semanas musicales, que tienen, siguen haciendo sus actividades, en el teatro, pero aparte de eso, yo he empezado, con cuatro personas de pública, y después contábamos, 250 mil al año, entonces, también esos impactos turísticos, son gigantes, tremendo, acá, para complementar, lo que vos decís, estaba viendo el dato, es 5.6, por lo menos, lo que decía en la web, quizá probablemente sea poco, 5.6 veces en el territorio, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble, el poder de la cultura, ¿no? En ese sentido. Sí, y nosotros ahora vamos a ir con la segunda parte del estudio, porque lo interesante, es que no se incluyó, como impacta eso en la educación, no se registró lo del mundo inmobiliario, y tampoco el impacto internacional, como nosotros hemos tenido artistas, que han venido de 20 países del mundo, hemos tenido 25 países, en una academia, en el escenario, o sea, ahí hay otro impacto gigante. Tremendo, tremendo. También está el tema de la atracción poblacional, que eso es otro impacto, que es social, pero es de, digamos, de traer más de 1.500 familias, ¿puede ser? Por año. Sí, sí, en pandemia, se han mudado, yo lo viví por primera vez, en realidad, cuando empecé a abrir, que el Copécnico, ese colegio, yo tuve como los primeros 60 alumnos, y familias, que se decidieron mudar, que se avivijan las zonas, y todavía es desafiante, porque Frutillán mismo no tiene un desarrollo muy fuerte de casa, o edificación, digamos, para irse a vivir, casi la mayoría se van sus parcelas, y se toma su tiempo, porque tienes que hacer toda una inversión, y tienes que hacer todo un diseño, arquitectura, que son procesos, no menores. Entonces, a mí me impresiona, en el colegio, yo al menos, vi que la gente que se mudaban, habían, vivían 60 países del mundo, anteriormente, y tenían 2 y 3 estudios universitarios, entonces, es un atractivo, de talento, de muy alto nivel, y además, 3 de 4, eran, y pertenecen, a la industria creativa, o sea, muchos arquitectos, diseñadores, obviamente, también, compositores, músicos, bailarines, pero, muchos que hacen documentales, hacen documentales afuera, o sea, realmente, un mundo bien, bien especial, porque cada uno se pone, y, se desarrolla, y sobrevive, digamos, con emprendimiento, porque no hay mucho trabajo en eso, en Frutillán mismo. Entonces, ese es otro impacto, que nosotros lo vamos a vivir, los próximos años, ese tema del emprendimiento, de la industria creativa. Y ahí, y de eso quiero hablar un poquito, ¿no? Un poquito, antes de irnos a Copérnico, y demás, quiero expandir un poquito más, acerca de tu visión, ¿no? Porque este gran trabajo que hacen, en el sur, o sea, está espectacular, pero me imagino que no es suficiente, ¿no? Para el gran desafío que tiene, educativo, en términos culturales, Chile. Chile en general, y la región, pero, me gustaría hablar un poco, en principio de Chile, si querés, podemos expandirlo. ¿Cuál creés que son vos, hoy, los principales barreras, para el desarrollo, de ese talento, de las economías creativas, de las industrias culturales, en Chile? ¿Qué ves en ese escenario? Uy, yo creo que en general, tú a veces tienes como la distancia al mundo académico, al mundo de desarrollo, al mundo del estudio, de la innovación, porque tú necesitas, a mi juicio, siempre un ecosistema muy fuerte, entre la producción, las economías, la academia, el talento en sí, porque tú tienes que constantemente capacitarte, y si estás muy lejano, aunque estés conectado, yo siento que es un desafío de por sí, tú necesitas suficientemente co-works, necesita la industria de por sí, en la región, o sea, hay una inversión, que claramente va a venir los próximos años, no tengo ninguna duda, y nosotros como lo trabajamos desde un mundo, aunque seamos obras bicentenarias del país, y hacemos cursos magistrales, que normalmente vienen de 7, 8 países de Latinoamérica, seguimos siendo una fundación privada, entonces tampoco podemos impactar, que en el desarrollo, directamente los proyectos de una ciudad, o de una región, o sea, la infraestructura que tú necesitas, de logística, etcétera, etcétera, o sea, para empezar, no hay buses, que una vez que te viene el teatro en su función, no hay buses que te llevan a la casa, entonces sigue siendo hasta... Y el aeropuerto te queda lejos. Sí, no estamos en Buenos Aires tampoco. Claro, claro, este, y claro, estaba pensando, Porque esas grandes lugares, esas grandes óperas, esos, esos grandes espacios, tienen un gran trabajo logístico, digo, el Teatro Colón, por ejemplo, que es un teatro insignia, una vez fui por abajo, y tiene un, claro, es 100% logística, mover cosas, digo, es tremendo. Así que ahí, y por eso, ahí, por ejemplo, yo agarré un pequeño diplomado de Talent Attraction, de Suecia, para entender un poco cómo trabajaban ellos, todo esto, porque al final, hay que hacer todo un trabajo para realmente tener la atracción. ¿Cómo se hace, digamos, cómo sería un buen caso, cómo se hace en Europa, cómo se hace en, vos estás en Salzburgo, pero cómo se hace en Viena, y qué podemos implementar aquí, puede ser en Chile, en Teatro del Lago, en Latinoamérica, para llevar al próximo nivel, a la industria cultural, en este sentido, artística, etcétera, ¿no? ¿Me hablas de la artística o de la atracción de talento? Porque la atracción de talento, yo lo que veo allá, son muchas entidades. A ver, vamos a las dos. Sí, son muchas entidades como públicas, es como poder decir la ciudad, que se vende como atractiva, y entonces se ve no solamente que atrice el talento de por sí que tú no lo necesitas, sino que la familia puede atrizar bien, entonces ellos obviamente necesitan alojamiento, necesitan trabajo, necesitan la escuela, necesitan la salud, necesitan, ¿me entiendes? Como el entorno completo para atrizar, para que les sea fácil de atrizar, para que estén rápidamente conectados, o sea, que tengan, es como un tipo de oficina que los atiende, que los atrae y también trata de mantenerlos, lo importante es no solamente atraerlos, sino de mantenerlos, de ver que estén bien, de ver que perduren, de que se conecten realmente con la región, y no queden conectados desde donde llegan, y creo que esa es una parte súper relevante. Y la otra parte artística, al final, es obviamente, inversión, inversión en fomento del arte, que al final te da mucho retorno para la sociedad. Entonces, yo creo ese tema de, no solamente un arte que uno observa pasivamente, sino un arte que uno ojalá pudiera participar, que uno lo tenga activamente en su sangre, que uno pueda experimentarlo, que uno lo pueda, pueda aprenderlo, lo pueda vivir en dos generaciones. eso para mí es algo, yo creo que es lo más valioso que me llevo de este frutillán. ¿Hacia dónde pensás, envisionás, vos como cabeza y líder de este proyecto, que van a ir los próximos 10 años, 20 años, del Teatro del Lago? ¿Cuál quisieras que sea su legado? ¿El legado de tu padre, el legado tuyo, en este sentido? No, no, yo creo de la fundación, uno es solamente una parte de los equipos, pero yo como llevo esto hace 20 años, he sido la primera, contratando la segunda, y hemos ya pasado, yo te diría, ya sabemos cómo trabajar todo el tema de la operación, aparte de haberla construido, de haberte iniciado, en mi visión claramente, los próximos 10, y no sé si perduré 20 años, pero los próximos 10, da que conocer esto mucho más el mundo, hablar sobre ello, híjole universidades, hacer realmente como, como yo encuentro como encuentros motivacionales, sobre este tema, poder no solamente juntar el endowment, para que la fundación perdure largamente en tiempo, que es un tema netamente financiero, pero en mi juicio es mucho más, es acercar obviamente talentos, que hagan pensar que esto explote en buen sentido, no solamente a nivel de las tecnologías, sino a través que sea un atractivo, para gente que pueda participar, que a todo nivel, entonces nosotros ahora justamente, lo estamos abriendo con varios bots, patrons, que nos ayudan en arte, que nos ayudan en educación, un international, tonal spot, con advisors del mundo, que nos ayuden, realmente desarrollar esto, y catapultarlo por decirte a un otro, porque es una mejora continua, esto de la fundación, entonces a mí me interesa muchísimo, hacer que esto realmente explote sanamente, y con toda la experiencia del pasado, porque esto hay que basarlo siempre en el pasado, igual como lo hicimos con la cultura del frutillac, ves que uno toma, y después hacerlo, que realmente pueda crecer, que sea una cosa muy beneficiaria, y que la podemos, ya lo tenemos como empaquetado también, los programas, para no solamente trabajar, acá ahora con todos los colegios públicos, en la región nuestra, que es la de los lagos, sino que esto es lo largo del país, y además llevar los programas, ya a un nivel internacional, entonces ya tenemos partners, con los que estamos viendo, de llevar los programas, que puedes cantar, que puedes bailar, para ver el fuera, sí. Qué bueno, qué interesante, y ahí vi que está la fundación Mustakis, también acompañando, o por lo menos el inicio, de los programas, aquí tuvimos también a Alejandra, que le mando también un saludo, y a aquellos que les interesen, entender un poco más, lo que hace la fundación Mustakis, y demás, pueden ver el episodio, con Patricio Mayr, y después el de Alejandra, específicamente acerca de emprendimiento. No, y tú sabes, que con la fundación Mustaki, nosotros lanzamos en su época, PLADES, que es el plan de desarrollo, para sustentar la frutillac, y con eso nosotros logramos, que sea la ciudad creativa, reconocida por UNESCO, y la más chica del mundo, entonces también con eso, tú lo posicionas de vuelta, y puedes hacer que esto avance. No, totalmente, el place positioning, lo tiene, creo yo, el posicionamiento. Me, me quiero mover hacia otro lugar, ¿sí? Este, vos tenés el, estas, proyectos, desde el Family Office, Wild Patagonia, tenés varios, hablamos de uno de ellos, Teatro del Lago, y después está, esto de repensar, reimaginar, reinventar la educación, y el, y el proyecto, eh, del colegio Copernicus, y Copernicus Lab, la primera escuela certificada B, en Latinoamérica, eh, y quiero tirar de un lugar, que es, eh, que encontré, me pareció, de, de todo lo que dice en la web, lo que más me gustó es esto, quiero que lo sepa, para el que hizo la web, que lo que más me gustó es esto, dice, potenciamos la singularidad de cada niño, esto me pareció fenomenal, entonces, si me podés contar, un poquito acerca de esto, expandir, contanos del proyecto, eh, Copernicus. Con mucho gusto, quiero solo, antes de aclarar, el Teatro del Lago, es una fundación, y no pertenece a Wild Patagonia, Wild Patagonia, es mi Family Office. perdón, sí. Sí, pero no importa, eso, nosotros, en gran parte, lo hemos llevado adelante con los hermanos, y una fundación, que nos interesa que se haga, muy, muy, digamos, con mucho aporte, y apoyo, y sea de muchos intereses, de varios otros, de varias otras familias, y muchos otros países, porque lo que yo veo, lo que hemos logrado, y avanzado, en Fundación Teatro del Lago, yo lo puedo llevar, hoy en día, también, por ejemplo, el directorio, donde estoy en el Estado, del Festival de Menoy, por eso, podemos conversarlo después. Lo que a mí me parece clave, en la educación, es que cada persona, es un individuo, y sin duda, nosotros, al final del día, los padres, los mismos padres, creemos, que seamos parte de un sistema, nosotros, somos parte de la vida, somos parte de este mundo, de las comunidades, de las sociedades, y también, de los, de los diplomas académicos, y los caminos, y las carreras, digamos, como para ganarse la vida. Entonces, me parece, muy sano, dentro, de un marco, y ahí, donde empieza, para mí, la creatividad, donde tú, dentro de un marco, que es la malla curricular nacional, y lo que tú le quieras sumar, tú te dediques, y encuentras la fórmula, que el método, como tú enseñas, sea, lo más variado, adaptable, individualizado posible, para que llegue a la persona, que lo necesita entender. Que no sea, solamente del lado, digamos, como que, el profesor que ha entregado, el conocimiento, y hace como check, sino que realmente, se busque la fórmula, de que, el que escucha, o que el recipiente, del otro lado, lo reciba, lo entienda, lo pueda integrar, que lo pueda usar, y reutilizar en su vida. Eso, para mí, es una cosa, muy relevante. Y lo otro, que cada uno, tiene otros intereses, y otras pasiones. Entonces, con los proyectos, que desarrollamos, con la forma, cómo se lleva adelante, o la fórmula, cómo los mismos chicos, tienen tiempos, de trabajo autónomo, tienen tiempo, como de individualizar, su formato, de trabajar, de estudiar, etcétera. Esa, para mí, es la parte clave. Entonces, yo lo veo muy, los chicos, yo ahora justo vi, la segunda salida, del colegio, cuando ya, uno los entrega, lo que nosotros decimos, como el cuarto año medio. Y yo lo veía, muy, muy empoderado, de sí mismo. Independiente, si quieren estudiar, con remo, o ser quinesiólogo, hacer medicina, o derecho, o ingeniería, o viajar por el mundo, y aprender en Canadá, y aprender inglés, o lo que sea. Pero yo lo he visto, que cada uno, como que anda, muy seguro, y muy, muy a gusto, consigo mismo, por decirlo de alguna forma. Y, y eso obviamente, te, te aporta, al final. Es una persona, ellos aprenden, aprenden, muy fuerte. Entonces, los profesores son mucho más coach, que, que profesor, profesores tradicionales, tal vez, como lo conocemos. Está, me encanta eso, y como la, había, había algo que, hace años, encontré, que se llamaba potencialista, ¿no? De, de buscar potenciar los diferentes, vectores del ser humano, me parece algo, fenomenal. Y, y metiéndome en educación, porque ustedes están haciendo una disrupción aquí, o, o, o generando algún intento diferente, de lo que se viene haciendo. Me gustaría saber, eh, cuál es para vos, el rol que involucra, la sensibilización, y la educación artística, ¿no? En, ese potenciamiento de los, de los niños, y cómo lo hacen. O sea, yo, el copécnico no es tan extremadamente fuerte, porque lo tenemos en la ciudad en general, muy presente, pero lo que sí yo veo que desarrolla, son las habilidades blandas. La, la de atreverse, de compartir, de saber, si tú te imaginas como un cuarteto de música, por ejemplo, de cuerdas, de repente te toca escuchar, y a veces liderar, y a veces tú eres la segunda voz, y a veces tú compartes con otra voz. Entonces, a veces tú tienes otro ritmo, a veces tú tienes el mismo, me tienes como que hay momentos, o tú lo puedes ver que el, el baile del tango, o tú puedes, entonces hay como momentos, en ellos, donde tú juegas diferentes roles. Y esas habilidades blandas que tú te llevas, de, de haber compartido y convivido, la experiencia de las artes, de, tal vez que te entregan, por ejemplo, una hoja en blanco, y tienes que desarrollar algo, y empiezas después ya, a sacar ganantes, sea algo en escritura, sea en dibujo, sea en algo, es una facilidad después que te ayuda para toda la vida. Entonces, para mí, ese tema de las habilidades blandas, lo encuentro es algo que siento que, que hablamos mucho, que lo necesitamos en el siglo XXI, ante toda la creatividad, el pensamiento crítico, o poder diferenciar también, de toda la información que a uno le llega, saber dónde encontrarla, y cómo condensarla, para, para lo que uno necesita, y no quedarse ahí conectado. Esa parte, para mí, me parece que es clave, y no hay muchos lados, donde se desarrolla. Se habla mucho, que la necesitamos los soft skills, la habilidad blanda, pero yo no veo que se desarrolle mucho, en el día a día. Y eso yo creo que hay que fomentarlo, por todos los lados. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Y, y en ese, en ese marco, entiendo que también, por lo menos mi visión, no sé si vos lo ves así, es que ese desafío de empatía, de flexibilidad, es bien necesario, en Chile, ¿no? Por lo menos, en ámbitos educativos, donde muchas veces, es más rigurosidad, que la dinámica de cambio. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué pensás vos, respecto de, los desafíos, y oportunidades, que tiene la, la educación primaria, creo que ustedes hacen, educación media, también, no solamente, de lo que hacen ustedes, sino también, a nivel Chile, y cómo ustedes están levantando, esa vara, ¿no? O sea, yo creo, un tema mundial, no solamente, ni de Chile, ni, ni donde nos quedemos, para un tema mundial, nosotros llevamos, 200 años, cuando, vivimos la industrialización, se buscó, cómo educar, a los chicos, y la gente que tenía, la experiencia, los conocimientos, eran los generales, de los ejércitos, los jubilados, entonces, ahí se enseñaba, historia, ya estrategia, ¿me entiendes? Todos los temas, los idiomas, lo que sea, y nos quedamos, con ese formato, sumamente académico, donde, si vamos a un extremo, hay un monólogo, de un lado, y el otro lado, prácticamente, no te interesa, si se recibió, o se entendió, entonces, ese formato, de innovación, en la educación, yo creo, lo necesitamos, en todos los lados, a mi juicio, de vuelta, es relevante, que sea un cierto formato, yo no quiero decir, ni que el nuestro, sea perfecto, ni que otro sea, porque yo creo, que cada niño, necesita su forma, de enseñanza, hay chicos, que aprenden por la oreja, otros más visuales, otros más por la lectura, etcétera, entonces, yo creo, ya empezando con ese lado, más o menos, ya saben lo que más necesitan, o si tienen, que por un problema, de autoestima, porque no son fuertes, en lenguaje, o no son fuertes, en matemáticas, de repente, ganan la autoestima, porque son muy fuertes, en deporte, entonces, tú logras, al complementarlo, tú logras algo, que se te abre, como una beta, y tú fortaleces, lo bueno, que sabe una persona, o sea, todos los talentos, que tiene una persona, por eso me parece, tan importante, conocerlo, y reforzarlo, más que insistir, como en lo negativo, y deprimirlo, entonces, la educación, en mi juicio, hoy en día, tiene que estar dentro, de un marco regulatorio, nos interesa, en general, como ser parte, de las universidades, o ser parte, de estudios superiores, que no quiere decir, que alguna familia, se vaya tres años, en un velero, o medio año, o lo lleve, como nosotros, con la mula, por la cordillera, los años, o lo que sea, pero, yo creo que la parte fundamental, al final, lo que nosotros queremos, aunque experimentemos mucho, en la educación misma, es lograr después, de estudiar, que se parte, de algún trabajo, al mundo. Muy, muy, muy interesante, voy a ir, pasando de tema, porque son varios, los que quiero cubrir, ahí hablamos, de educación, también, y quiero hablar, un poquito, del desarrollo, territorial, que hacen, territorial y escalable, o replicable, ahí vos me dirás, cuál es la palabra, que usan, en la, en Patagonia Colab, ¿no? Que ahí vi, que tienen, varios proyectos, uno de los que más me interesó, tenía que ver con el hub de impacto, pero podés también compartir, acerca de los otros, contame un poquito, acerca del trabajo, que hacen, en Patagonia Colab, de este proyecto, y demás. Mira, yo me he dado cuenta, que me, como que se me apareció, esa beta, de trabajo público, privado, de naturaleza, y nada, avanzando, como en Frutillat, también decía, con eso, todo ese aprendizaje, que hemos llevado, en el propio camino, de encontrar, una misión territorial, porque no la replicamos, porque no ayudamos a otros, a encontrarla, porque no nos asociamos, porque no nos unimos, y reunimos fuerza, y en ese sentido, como que salió, el Patagonia Colab, con, con trabajar, que estamos trabajando, con la Isla Pascua, con Calle Larga, con varias otras fundaciones, y ciudades, y municipios, para ver, cómo llevas adelante, y fortalecer, como las propias, misiones, territoriales, de cada uno, justo yo hablaría, de territorio, porque a veces son ciudades, a veces son valles, a veces una costa, a veces, o sea, depende un poco, como tú definas el territorio, pero, me parece muy sano, de vuelta un poco, como hablamos en la educación, de fortalecer, lo sano y positivo, que tiene, entonces, haciendo un trabajo ahí, comunitario, y esto, se puede llevar fácilmente, a lo largo de toda Latinoamérica, así que, a mí me parece, una cosa demasiado atractiva. Está bueno, muy interesante, y quiero mencionar también, el episodio, que dábamos también, con, con Tomás Cortés y Mena, de Plades, que también tiene una parte territorial, para aquellos que les interesa, porque es una concatenación, estos episodios anteriores, con la actual, y como, como fases de una misma, de una serie, también, hay algo, que te quiero preguntar, porque obviamente, yo soy argentino, viviendo en Chile, pero soy argentino, ¿no? Entonces, en el 2020, vos decidiste, potenciar el trabajo histórico, cuidando la marca, pero dándole un impulso nuevo, hablando de Abuela Goye, ¿no? Esta, esta marca, esto es un poco, la, la quote tuya, en el DF, el diario financiero, y quiero, quiero saber, ¿cuál era tu visión estratégica, en ese momento? ¿Qué estabas viendo, que otros quizás no estaban viendo, como para poder tomar ese paso, decir, ok, acá hay un, acá hay algo, en esta marca, etcétera, etcétera? Mira, así como la vida, yo entremedio, me metí en el mundo, como del Supra Food, y de unos berries patagónicos, biodinámicos, certificados en DMT, etcétera, y siempre soñaba, ¿eso es Wild Patagonia Berries? Sí, en Wild Patagonia Berries, sí, sí, exactamente, y siempre he soñado con eso, he encontrado hasta socios en Europa, y todo, y eso todavía no está certificado para Europa, pero, en el camino, bueno, me he encontrado con, con la abuela, Goye, que la conocemos hace mucho tiempo, y me parece un producto muy, no sé qué decirte, es como tan casero, tan familiar, tan artesanal, que a mí me encanta, me encanta, yo creo que la Patagonia tiene mucho que contarle el mundo, y eso, juntarlo con innovación, algún día, con eso, eso Supra Food, y emporios, y producciones de todo tipo, porque yo, por ejemplo, así de simple, tú vas por la autopista, y tú te, tú vas a un, a buscar, comprarte algo, a comer, sea en el aeropuerto, sea en realidad, como todos los lugares logísticos, al final, nos quedamos con puro Chunk Food, y como siento que nunca hay como comida local, nunca hay algo, que se valore de lo que sea, a 100 kilómetros de distancia, o tal vez a 10, o que el vecino haga, no sé, la buena miel, o la rica manzana, o lo que sea, o los sándwiches, pero siento que, eso siempre lo he echado de menos, entonces, yo te diría que por ahí va un poco el camino, y puedo estar seguro, que a partir de ahí, voy a hacer algo público, privado, o voy a hacer algo, que pase por varios países, o voy a, voy a reinventar algo también. Qué bueno, qué interesante, y hoy Abuela Goya sigue estando en Argentina, la van a traer a Chile, qué va a pasar con eso, o sigue estando. Claramente, si la producción es de Bariloche original, ahí la colonia suiza de Bariloche. Ah, ahí sigue, ok. Sí, sí, entonces está ahí, pero de ahí se va rápidamente, ya la tuvimos en Chile, y va a volver, va a volver a Chile, va a ir a Uruguay, va a no sé, va a seguir creciendo, sin duda. Qué tremendo ese chocolate en rama, por favor. Sí. Así que, para un próximo episodio, para un próximo episodio, te voy a pedir que me mande, Abuela Goya, escúchame, por favor, este, así que, no, tremendo, tremendo eso, porque, claro, es parte de un ADN local, Patagónico Sur, que nos une a los dos países, obviamente. y tú sabes que yo, de repente me invitan a una conferencia en Davos, y me encuentro con argentinos, y todos conocen a Abuela Goya, entonces, algo como, es que yo creo que tenés que, tenés que salir con un pino o una gorra, que diga Abuela Goya, ya, ahí, ahí, de ser ambasador. Este, pero bueno, este, ahí, quiero, quiero pasar a unos, dos temas ya, y un poco para ir cerrando, en términos del tiempo, sé que es tarde donde vos estás, y no voy a dejar pasar de lado esto, que quiero saber, recientemente nombrada cónsul en Salzburgo, me vas a tener que contar un poco más acerca de Salzburgo, nunca fui, desde Chile, ¿no? o sea, cónsul chilena en Salzburgo, ¿qué significa eso? ¿cuál sería tu rol? ¿qué estás buscando desarrollar, quizá para la audiencia, que puedan tener intereses allí, y, este, poder tenerlo en cuenta también? mira, mira, por un lado, Salzburgo, es una ciudad que siempre ha sido muy fuerte desde el, por decir, como otra enclave del mundo católico, acá se dice el Erzbischof, siempre, sí, del norte de los Andes, de los Alpes, obviamente, disculpen, y es una ciudad histórica preciosa, preciosa, y tiene, es muy conocida por su festival de verano, pero tiene cuatro festivales clásicos, tiene un festival de jazz, tiene otro festival, o sea, de verdad se mueven, varios lados tiene cuatro universidades, es una ciudad bastante chica, pero queda en la frontera con Alemania, queda como a tres horas de Viena, y es una ciudad que está rodeada de unos lagos preciosos, de una montaña muy conocida, o sea, en invierno acá aterrizan como 15 aviones al día de Inglaterra, solo para ir a esquiar, o sea, es un mundo, yo te diría, de la gastronomía muy conocido, muy agradable para vivir, y a mí me tocó simplemente con la filamónica de Viena, se dijo que es presidente del Festival de Salzburgo, y así me quedé con un pie, por decir, por acá, y siempre lo he ido combinando, hasta los amigos del Teatro Lago, desde Europa, ahora que estoy en el directorio del Estado, en la experiencia del Teatro Lago, de la fundación acá en Europa, o sea, como que siempre las cosas van viceversa, y el nombramiento es a cónsul honorario, entonces, tú no tienes un trabajo administrativo, sino que más bien tienes un representativo, y la idea justamente es conectar, hay algunos músicos y varios músicos latinos, que estudian acá en el Mochateo, en la escuela, digamos, de la música, y obviamente, yo creo que hay mucho entretenimiento, de poder conectar con universidades, de poder conectar con temas industriales, vamos a ver un poco todo lo que se puede decir, así que el camino estaba recién empezando. Tremendo, qué interesante, muy, muy, muy bueno, felicitaciones, y bueno, éxitos en esta gestión honoraria, pero gestión al fin, claro, así que, está bueno. Y acá, por ejemplo, yo estoy en el, sí, estoy en el Think Tank, que es de la región de Salzburgo, y eso también me ha ayudado, como para ir pensando, con el tema, el Seebrunner, Christ, bien. sí, sí, es como de, de este, la economía para la región, y buscando la innovación, y eso obviamente también es un tema territorial, al final, entonces, es bien interesante esa combinación. Te quiero preguntar dos últimas cosas, la primera es, vos, participás, o has participado en varios directorios, como dijiste, o organizaciones, siempre una de mis grandes inquietudes, que es una pregunta recurrente, es cuáles son las grandes subconversaciones de estos espacios. Estos espacios, llámese The Impact, entre otros. En el caso tuyo, vos participás, entiendo, o participaste del Owners Forum, del G50. Me gustaría saber, en estos espacios donde conviven, muchas de las familias, muchos de los empresarios, de la región y del mundo, quizá en algún último encuentro que haya sido, o mismo si fuiste a Davos, y había una representación de esto, ¿cuáles son esas, grandes, subconversaciones que se están dando, y que a vos te llamaron la atención? Quizá como para ilustrar un poco lo que se habla ahí. ¿De qué se habla? Obviamente la base, siempre te diría ahí la economía, y la economía, mira, acá en Europa, y lo tenemos en Sudamérica igual, el tema de la inmigración en general, es un tema muy presente, el tema de los temas climáticos del mundo, es un tema muy presente, o sea, los temas son globales, yo veo la juventud de 30 años, tiene la misma dinámica en Chile, que la tiene en Europa, tendrán un poco otro entorno, tendrán otro desafío personal, tendrán otro, tú puedes decir de alguna forma Europa está más avanzado que Latinoamérica, pero de alguna forma, yo lo siento que estamos bastante en la misma dinámica, lo que sirven estos encuentros, y ante todo, es no solamente encontrar personas, y aprender de las personas que están allá, a veces tú vas con un tema de algún desafío, no te quiero decir como muy personal, pero de algún proyecto que llevas adelante, y entonces obviamente tú buscas, tú buscas como experiencia que te pueda ayudar a ayudarlo adelante, pero hay mucho tema de aprendizaje, muchas veces traen los mejores personas que te dan discursos, que te dan charlas, mesas de trabajo, de conversaciones, discusiones, entonces yo encuentro donde hay, donde uno realmente aprende, no solamente a reflexionar, sino hace algún contacto, entonces después de vuelta lo vas a contactar, o buscas, o visitas, o sea, te quedan no solamente amistades, que es siempre lo más lindo de eso, vuelves a encontrar a las personas, pero yo siento que es un gran espacio, muy abierto de aprendizaje. Bien, bien, y entonces hablaste ahí esos grandes temas, la crisis climática, la migración, algún otro tema puntual, que te haya llamado la atención, y digas, bueno, mira, no lo veía tan vigente aquí, no sé, yo cuando fui a Warwick, hablaban del Go Green, y la transición verde, y era como, vehículos eléctricos, China es el futuro, y bueno, era algo que no es un tema de conversación, tan recurrente en Latinoamérica, entonces, por eso te preguntaba, quizá hay algún otro tema, que, que hayas visto, que te haya llamado la atención. Sí, yo obviamente, yo voy buscando por mis temas, que son los que más me atraen, pero yo siento en general, cuando agarro los proyectos, como que pienso en formato, como muy transversalmente cultural, entonces, cuando tú lo agarras, como, tú lo ves en un mundo, y entonces tú de repente dices, ay, que cómo lo puedo aplicar en este otro mundo, o sea, tú vas de un directorio a otro, por ejemplo, a una mesa directiva, lo que sea, y tú, tú llegas a ver el mundo que, puede ser completamente inmobiliario, pero tú tienes muchas innovaciones, en el tema inmobiliario, entonces tú llevas en otro mundo, que tal vez es la educación, o tal vez pueden hacerse los chocolates, y entonces tú dices, ay, ¿por qué no aplico esto acá? No sé, la forma de la caja, o de la venta, o de, no sé, y yo, en general, como que aprendo viajando, yo viajo mucho, y cuando era estudiante, ya organizaba una vez por semana, encuentros, íbamos a visitar empresas, una vez a la semana, y yo, por ejemplo, si ahora me fui a Uruguay, y en realidad, lo único que hago, es como de la mañana hasta la tarde, trato de buscar espacios, que sean innovadores, que sean diferentes, que, que, que me abra la mente, que me ayuden como, a, a aprender, y ver, y, y transformarlo, porque tú nunca te puedes llevar, el mismo formato, pero transformarlo, y podés aplicarlo. Muy bien, para ir, cerrando, eh, vos, vos te definirías como una, empresaria, filántropa, ¿cómo te definirías a vos misma? Yo me veo como más, emprendedora, porque yo también, la fundación, la llevo en formato, bastante, emprendedor, sí, pero, tal vez más social, emprendedor social, emprendedor social, sí, bien, y, y creo que, un poco lo esbocé, cuando hablé del Teatro del Lago, y estas grandes obras, transformacionales, porque no estamos hablando de, eh, un producto solamente, sino, estamos hablando de cultura, estamos hablando territorial, ¿no? De diferentes lugares, ¿cómo es, ese, ese frutillar, futuro, ese legado futuro, que vos quisieras, dejar, si pudieses compartir, pintarme en un óleo, eh, verbal, en este caso, eh, ¿cómo sería ese futuro, que querés, eh, que querés desarrollar? O sea, para mí, es claramente, desde la Patagonia al mundo, desde el frutillar, la Patagonia al mundo, y, y te doy el ejemplo, que yo, por ejemplo, cuando empezamos con Ecopénicos, me reflexioné un buen tiempo, como, qué, qué formato, legal, económico, tengo que usar, para poder impactar, entonces, usé el formato de colegio privado, para poder ser suficientemente flexible, en el desarrollo de la malla curricular, en la forma de entregar la pedagogía, de, de insertar los proyectos, etcétera, etcétera, de la estructura, de varios temas, y a partir de ahí, desarrollamos la, para poder trabajar con los colegios públicos, y hacer, o sea, el mayor impacto posible, en la educación, y la formación, para Latinoamérica, para mí, en realidad, yo tampoco no siento fronteras, geográficas, así, de país en país, porque yo siento que tenemos todo el mismo idioma, y la misma cultura, entonces, he visto muchos proyectos, que desde España, hasta México, hasta la Patagonia, como que nos puedes unir, y sumar fácilmente. Querida Nicola, te quiero agradecer, este lindo espacio, te voy a hacer las últimas tres preguntas cortitas, porque es tarde allá, que les hago a todos mis invitados, se llaman Rapid Fire Questions, para que también la audiencia, te pueda conocer desde otro lugar, ¿te parece? Muy bien. Bien, ahí vamos. Si tuvieses que regalarme, un libro, serie o película, acerca de este tema, u otros, ¿cuál sería y por qué? Serían biografías, eso aprendes de otras personas. ¿Alguna en particular, que te venga a la cabeza? ¿Que a vos te guste? Yo leo constantemente biografía, o aprendo de persona, constantemente. Bien. Bien. En los últimos tres a cinco años, ¿a qué elegiste decirle que no? Distracciones, eventos, etcétera, para buscar foco en tus proyectos. Varios. Varios muchos. Yo te diría, realmente, la fortaleza de uno, es saber qué enfocarse. Y yo ya soy bien diversa, pero dentro de esa diversidad, encontraré el foco. Bien. Última. Si tuvieses la posibilidad, de poner un cartel gigante, en la puerta de Frutillar, que es la ciudad que venimos hablando, que es donde puedan verlo, millones y billones de personas, esto que los americanos llaman, un giant billboard, billboard, ¿qué frase o texto tendría ese cartel? Bueno, que pusieron los vecinos, que dijeron, uy, esto es una locura, pero una locura maravillosa. Esto es una locura, una locura maravillosa. Está buenísimo. Una locura maravillosa podría ser el título de una serie, una película, acerca de, ¿no? También. acerca del hombre visionario y su familia también. Bueno, querido Nicola, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, compartir conmigo, con la audiencia, un poco acerca de tus experiencias, aprendizajes, visión, liderazgo, y mucho, mucho más. Así que, algún mensaje final, de cierre, algún tema que quizá nos hayamos tocado, que quieras compartir. Muchísimas gracias, Dani. Yo creo que siempre es un gran gusto, uno siempre aprende, también hasta en la entrevista, así que te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que nunca hay que, nunca hay como desmotivarse demasiado. Hay que aprender, aprender como rápido, y bonito y barato, como digo. Uno se puede equivocar, eso está permitido, y es parte de los caminos, pero no hay que decepcionarse, no vale la pena. Hay que seguir adelante. Ahí está. A por ello. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la primera, no será la última vez que hablemos, y ya estaremos buscando otro espacio, con más novedades, cuando tengan el próximo reporte del teatro, no sé, lo que quieras compartir, contás con este paso, ¿vale? Buenísimo. Muchísimas gracias, Dani. Buenas noches. Muchas gracias por sumarse, a un nuevo episodio, de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto, que realizamos desde Impact Latam. Nos estaremos encontrando, en el próximo episodio, con muchos más contenidos, con muchos más emprendedores, inversores, líderes y referentes, que potencian la transición, hacia un mundo inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse, a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co, ahí van a poder hacer click, para recibir nuestro boletín, y cada uno de los envíos, de este podcast. Y también les pido, que nos dejen, por favor, una breve reseña, en cada una de las plataformas, de su preferencia, donde reciban este podcast. Soy Dani Tricárico, y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Muchas gracias por sumarte, a este nuevo capítulo, de Conversaciones con Impact. Te invito a sumarte, a esta comunidad, de hacedores, que está cambiando el mundo. Ingresá ahora, en www.impactlatam.co, sumate, y sé parte ahora, de este cambio. www.impactlatam.co,